Entonces, lo que quiero, aquí, lo que quiero antes de empezar a moldear este proyecto a nuestra voluntad, es por lo menos exportar, realizar una exportación a una de las plataformas. Atención, no voy a hacer hoy las exportaciones a HTML5 y a Android. ¿Por qué? Porque tardan un webete y medio. ¿Vale? Entonces, de cada día, supongo que sabéis que tenemos más o menos a las 6, creo, o por ahí, un descanso de unos 20 minutos. Pues seamos inteligentes y todos esos cálculos de Unreal que cuestan bastante y exportar un interactivo, como ahora veréis, tarda en exportarse, especialmente el de HTML5, tarda, no lo vamos a hacer en clase. Sino que en el momento que yo diga, descanso, todo el mundo, pum, vaya a exportar. Y, por tanto, que se vaya calculando mientras estáis en el descanso. Estoy planteando el curso, incluso, para que, ya sabéis que son dos semanas, sabéis que la última clase es el viernes, la siguiente es el lunes. Estoy planteando el curso para que el viernes nos dejen poner un cálculo de iluminación de Lightmask, que ya os diré lo que es. En definitiva, es una cosa que puede tardar unas cuantas horas, pues a ver si podemos dejarlo aquí, calculando el viernes, para que el lunes, cuando lo veáis, os lo encontréis ya hecho. Más que nada, para que no os diga, bueno, son las 6, le damos a calcular y se acabó la clase, porque todo el resto es esperar. ¿Vale? Así que voy a hacer ahora el de Windows y ahora en el descanso nos dejamos haciendo el de HTML5, por ejemplo. Bien, bueno, de todas formas, como veo que todos os dedicáis a la infografía, calculo que en casa tenéis ordenadores guays. Y, de hecho, como todos sois infógrafos, más o menos, pues, quiero decir, ¿sabéis lo que es dejarse un ordenador el fin de semana renderizando? O sea que, bueno, si no lo calculéis aquí, también lo podéis calcular en casa, pero bueno, voy a intentar que lo calculéis aquí. ¿Vale? Bien, sigamos. Así que me voy a archivo, me voy a empaquetar, me voy a Windows 64 bits y lo que me dice a continuación, mirad, atención, lo que me dice a continuación es dime dónde lo quiere sacar. Así que es un buen momento, atención todos a la pantalla, para que os vayáis al escritorio, pincháis el botón de crear nueva carpeta y os creéis una carpeta en la que ponga vuestro nombre, guión, un real. ¿Vale? Y así el resto de gente de otros cursos o administración que entra en el ordenador sabrá de quién es cada carpeta. Así que en mi caso se va a llamar josevicente-unreal. Así que josevicente-unreal, pincho aceptar y al pinchar aceptar, veis que aparece ahí bajo un pequeño, ¿vale? Le podéis dar, si queréis asustaros, le podéis dar a mostrar registro de salida y aparece una cosa horrible, ¿vale? Que es simplemente un log de cómo va, un log de qué está haciendo. Siguiente cuestión, ¿qué error fatal he cometido antes de exportar? Perfecto, lo has hecho tú. Es error he cometido, ¿vale? En un real, cada vez que pongáis algo a calcular, cada vez que pongáis algo a renderizar, lo que sea, tenéis que darle a guardar. Guardar es control-s o desde el menú de archivo, ahora no porque es que ya estoy en medio de una exportación, no creo que se cuelgue. Falta que diga no creo que se cuelgue para que se cuelgue, pero en fin. Pero, ley de Murphy, ya sabéis. Pero, ¿vale? La idea es que antes de hacer nada importante, nada de peso, pues le demos. Fijaos, empaquetado completo. En mi caso ha ido rápido. En el vostro supongo, bueno, seguro que más que yo, porque siempre os va todo más rápido que yo. Entonces, ya puedo cerrar esta ventana. Lo más normal es que diga empaquetado completo una de cada 30 veces falla, ¿vale? Pero porque le falta alguna librería, o porque hace falta reiniciar, o lo que sea. Pero mira, vamos a ver, cuando yo me doy cuenta de que debería haber guardado y no he guardado, y de repente el programa vuelve y no se ha colgado, ¿yo qué es lo que tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer es aprender la lección y guardar. Pero como el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, lo que suele pasar es que digo, ¡ay, qué guay, no se ha colgado! Ahora voy a seguir trabajando. ¿Vale? Así que no hagáis esto. No hagáis esto porque un real, a ver, comparativamente, por ejemplo, a 3StudioMax se cuelga bastante. Porque es un programa muy complejo. Por tanto, no viene, no está de más en que le demos a Save All. Yo un curso de Max lo puedo haber acabado y a nadie se le ha colgado el programa. Pero un curso de Unreal no es extraño, que de vez en cuando se cuelgue. Por tanto, controlé ese de vez en cuando. Bien, pues me voy. Ah, puedo cerrar ya, si queréis, ahora lo volveré a abrir, evidentemente, pero puedo cerrar Unreal. Lo cierro, cierro todo, cierro, cierro, súper cierro. Y ahora me voy a esta carpeta llamada José Vicente Unreal. Y dentro de esta carpeta se ha creado una subcarpeta llamada Windows-NoEditor. Bien, doble clic. Entonces veo que tengo un ejecutable, un archivo exe, que ocupa 157k. ¿Algún alma cándida piensa que realmente es que mi presentación ocupa 157k? No, ¿verdad? Vale, eso es solo un lanzador. Toda la chicha realmente está en las dos carpetas. Por tanto, si volvéis atrás a una carpeta y le dais a propiedades, veréis como realmente, atención todos a la pantalla, la broma me sale por 668 megas. Tela, una habitación. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué hay dentro. Así que le doy a Windows-NoEditor, me voy a Curso Unreal, y aparece esto en pantalla. Diréis, oye, aparece... Sí, ya lo sé, es que me está machacando... me está machacando el altavoz. Dejadme que me baje el volumen. Ahí. Vale, y veis que aparece... Fijaos que el fluido se mueve... Todo. Ya os digo que ya os enseñaré a que es una pantalla complicada, no os preocupéis por eso, es una película de igual. Fijaos. Fijaos, esto es lo que vería de cliente al final. Esto es lo que tú le vas a entregar a la cliente. Ah, sí, se sale con Alt F4. Lo digo porque pulsar Escape y veréis que no funciona. Vale, entonces Escape debería ser la tecla Universal para salir, pero en Unreal, si quieres que funcione, lo tienes que programar tú mismo. Y yo, evidentemente, os voy a enseñar a programarlo. Vale, pero hasta que os lo enseñe, la manera de cerrar es Alt F4. Así que, por tanto, al finalizar, digamos, este ciclo, al finalizar este bucle, ya tenemos, tanto por una parte, el cómo trabajamos nosotros con Unreal, y tenemos también el cómo nuestro cliente va a ver la información. El problema, como ya os digo, siempre es la memoria. Entonces, ¿cuánto ocupa esta presentación? ¿600 y pico megas? ¿Cierto? ¿Cómo le paso yo esto a un cliente? Con un pen. Opción 1. Siguiente opción. WeTransfer, que ahora está de moda. Dropbox. No, no, Dropbox ya no está de moda. Eso ya no es cool. Ahora lo cool es WeTransfer. ¿Vale? Antes era Google Drive, luego fue Dropbox y ahora WeTransfer. Pero bueno, lo que sea, ¿no? Medios digitales de compartición, o ponerlo en un servidor, o lo que queráis. ¿Vale? Entonces, la idea, lo que quiero que veáis es que, a día de hoy, cuando generas una presentación en Unreal, pues todavía las presentaciones ocupan bastante. Incluso también tenemos la posibilidad de sacarlo para HTML5. Con lo cual, el cliente técnicamente no se tendría que descargar nada, sino que lo vería a través directamente de la página web. Pero insisto, aún así, la descarga es bastante. Ahora en el descanso, lo dejaremos exportando a HTML5, para que cuando volváis esté hecho. Y cuando volváis, veremos cómo se ve en HTML5, y es guay, es genial, pero tarda en cargar. Ya lo veréis. Bien, continuemos.